El viquenazo de Águeda López, la esposa de Luis Fonsi que enciende Instagram El viquenazo de Águeda López, la esposa de Luis Fonsi que enciende Instagram Fonsi en las redes sociales genera una ola de comentarios y reacciones de parte de sus fanáticos y recientemente lo volvió a hacer La modelo compartió una sensual imagen de ella revelando un viquenazo en medio de la lluvia que dejó verse torneada figura al borde de la pileta Durante todo el año, muchos usuarios de las redes sociales pudieron descubrir más acerca de la mujer del exitoso cantante puertorriqueño, que ha demostrado ser una gran esposa, madre y compañera para su familia Sin embargo, en lo personal es también una modelo y empresaria que trabaja enérgicamente en mantener su cuerpo, no solamente por salud, sino porque es parte de su medio de trabajo Hace 15 días Águeda López celebró una cena navideña un poco adelantada y a juzgar por la publicación se puede decir que se extendió hasta la madrugada Brindemos por las cenas que casi se convierten en desayunos Arroba Ruiz Lore Arroba Charlotte App 12 Arroba Maquita Celera Almohadilla Christmas Time Almohadilla Last Night, fue el mensaje que acompañó la gráfica en su cuenta de Instagram Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de Águeda fueron las increíbles piernas que se gasta, producto de intensas horas de entrenamiento en el gimnasio seguramente Los usuarios de Instagram llenaron el post de cientos de comentarios y likes, así como mensajes taggeando al intérprete de Despacito para felicitarlo por la esposa que tiene Mientras que Luis Fonsi se ha convertido en uno de los artistas latinos más reconocidos lo curioso es que se todo el mundo sabe quién es Pero poca gente sabe que está casado con Águeda López, una escultural modelo y empresaria que tiene un cuerpo perfecto y ningún problema en mostrarlo en las redes sociales Rubia, alta, siempre bronceada, la joven es consciente de que, haga lo que haga, será el centro de todas las miradas Cada publicación de Águeda López, la esposa de Luis Fonsi en las redes sociales genera una ola de comentarios y reacciones de parte de sus fanáticos y recientemente lo volvió a hacer La modelo compartió una sensual imagen de ella revelando un vikingazo en medio de la lluvia que dejó verse torneada figura al borde de la pileta Durante todo el año, muchos usuarios de las redes sociales pudieron descubrir más acerca de la mujer del exitoso cantante puertorriqueño, que ha demostrado ser una gran esposa, madre y compañera para su familia Sin embargo, en lo personal es también una modelo y empresaria que trabaja enérgicamente en mantener su cuerpo, no solamente por salud, sino porque es parte de su medio de trabajo Hace 15 días Águeda López celebró una cena navideña un poco adelantada y a juzgar por la publicación se puede decir que se extendió hasta la madrugada Brindemos por las cenas que casi se convierten en desayunos Arroba Ruiz Laura Arroba Charlotte Art 12 Arroba Maquitas Feler Almohadilla Christmas Time Almohadilla Last Night Fue el mensaje que acompañó la gráfica en su cuenta de Instagram Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de Águeda fueron las increíbles piernas que se gasta producto de intensas horas de entrenamiento en el gimnasio seguramente Los usuarios de Instagram llenaron el post de cientos de comentarios y likes, así como mensajes taggeando al intérprete de Despacito para felicitarlo por la esposa que tiene Mientras que Luis Fonsi se ha convertido en uno de los artistas latinos más reconocidos Lo curioso es que se todo el mundo sabe quién es pero poca gente sabe que está casado con Águeda López Un escultural modelo y empresaria que tiene un cuerpo perfecto y ningún problema en mostrarlo en las redes sociales Rubia, alta, siempre bronceada, la joven es consciente de que, haga lo que haga, será el centro de todas las miradas Cada publicación de Águeda López, la esposa de Luis Fonsi en las redes sociales genera una ola de comentarios y reacciones de parte de sus fanáticos y recientemente lo volvió a hacer La modelo compartió una sensual imagen de ella revelando un bikinazo en medio de la lluvia que dejó verse torneada figura al borde de la pileta Durante todo el año, muchos usuarios de las redes sociales pudieron descubrir más acerca de la mujer del exitoso cantante puertorriqueño, que ha demostrado ser una gran esposa, madre y compañera para su familia Sin embargo, en lo personal es también una modelo y empresaria que trabaja enérgicamente en mantener su cuerpo, no solamente por salud, sino porque es parte de su medio de trabajo Hace 15 días Águeda López celebró una cena navideña un poco adelantada y a juzgar por la publicación se puede decir que se extendió hasta la madrugada Brindemos por las cenas que casi se convierten en desayunos Arroba Ruiz Lore Arroba Charlotte App 12 Arroba Máquitas Feler Almohadilla Christmas Time Almohadilla Last Night, fue el mensaje que acompañó la gráfica en su cuenta de Instagram Sin embargo, lo que más llamó la atención de los seguidores de Águeda fueron las increíbles piernas que se gasta Producto de intensas horas de entrenamiento en el gimnasio seguramente Los usuarios de Instagram llenaron el post de cientos de comentarios y likes, así como mensaje está guiando al intérprete de Despacito para felicitarlo por la esposa que tiene Mientras que Luis Fonsi se ha convertido en uno de los artistas latinos más reconocidos lo curioso es que se todo el mundo sabe quién es pero poca gente sabe que está casado con Águeda López, una escultural modelo y empresaria que tiene un cuerpo perfecto y ningún problema en mostrarlo en las redes sociales Rubia, alta, siempre bronceada, la joven es consciente de que, haga lo que haga, será el centro de todas las miradas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!